Hola y bienvenidos a mi canal AJ Storytime Channel for Kids. Si estás nuevo a mi canal, por favor no olvides suscribirte. Recuerda que tengo live story times cada mañana a frío a las 11 am y diferentes programas en la tarde. Bienvenidos a mi canal AJ Storytime Channel for Kids. No olvides suscribirte si eres nuevo y darle a la campanita para que reciba mis notificaciones. Tenemos programas en la tarde y también tenemos programas de lectura en vivo de lunes a viernes a las 11 am. Así que si están listos, vamos a empezar. If you are ready, let's get started.